Si estás intentando navegar el uso de Chronometer para llevar tus macros y para asistir tu proceso de recomposición corporal y sientes que te estás hundiendo, en este video te voy a explicar exactamente cómo empezar de la aplicación desde el momento en el que creas una cuenta hasta registrar tu primer desayuno. Como seguramente te lo ha dicho tu entrenador, Chronometer es una de las mejores herramientas que hay para ayudarte en tu proceso de recomposición corporal y su base de datos es completísima. Con ella vas a aprender montones acerca de tus selecciones de comida y entonces le vas a quitar el misterio de qué es lo que me tengo que comer, qué es lo que voy a comer, cómo voy a comer, que es tan dispendioso en este proceso. Entonces, sin mucho bla 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 y respetando tu tiempo, vamos a ir al procedimiento. A lo que venimos vamos. Soy Mariana Echeverry, esto es Autorregulante. Ah, pero antes de irnos a lo que venimos, suscríbete al canal. Yo te espero. Listo, ya. Bueno, entonces para empezar yo ya puse aquí mi correo electrónico, como lo puedes ver. Ya puse mi contraseña. Vamos ahora a los detalles de mi perfil. Está clarísimo que soy una female, ¿no? Pregnant breastfeeding, no, 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 ninguna de las anteriores. Si esa es tu situación, pues adelante. Ahora vamos a poner aquí el cumpleaños. Digamos que este es mi cumpleaños. Mi altura son 167 centímetros. No, no lo vamos a hacer con pounds, sino lo vamos a hacer con kilos, porque no tenemos el sistema imperial, que es una basura. Entonces, mi peso en este momento son 63 kilillos. Listo. Entonces, yo te recomiendo que aquí en esta parte de chequear que uno está de acuerdo con todo. Sí, hombre, estamos de acuerdo con todo. Esto es una aplicación gratis. Vendámosles nuestra alma. Vámonos al sign up. Bueno, entonces de aquí nos mandan a que tenemos que pillar nuestro email para poder validar la cuenta. Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Y ya concluimos. Bueno, entonces cuando finalmente terminas de confirmar tu mail, les haces saber que tú eres tú y no eres ninguna otra persona y qué sé yo, ya sacaste tu cuenta. Entonces te van a mandar a esta pantalla de acá, que es lo que se conoce en Chronometer como dashboard. En este dashboard, básicamente te vas a encontrar con un resumen completo de todos los datos que pusiste, todos los datos que has metido día por día. En este momento obviamente no tenemos nada porque no hemos metido nada. Vas a encontrar también un poquillo de publicidad porque pues estamos utilizando la versión gratis de la aplicación. Si tú quisieras algo un poco más exclusivo, entonces perfectamente podrías venirte para acá donde dice planes, ¿no? Y aquí te describen exactamente qué es lo que vas a obtener por cada uno de los planes un poco más elegantes. Obviamente esto es para nutricionistas, esto es para gente que trabaja en hospitales y este es el de individuos, pero este es el bonito de individuos. Entonces si quieres algo un poco más bonito y más refinado, podrías meterte ahí. Sin embargo, para lo que te voy a explicar hoy, no vas a necesitarlo urgentemente. Entonces simplemente vamos a ignorar los planes y nos vamos a ir para donde dice settings. Bueno, aquí en settings, si nos metemos en account, te vas a dar cuenta que está toda la información que pusiste cuando te registraste. Puedes opcionalmente poner un nombre, si no quieres poner un nombre no pasa nada. Aquí te van a recordar que podrías y tienes oportunidad de meterte en gold. Aquí tienes la oportunidad también de que te pongan un recordatorio si quieres para que no se te olvide poner tus entradas del día. Sin embargo, yo te voy a recomendar que las entradas del día se ponen antes de que tú vayas a comer, no después. Entonces si lo vas a poner para por la mañana, en algún momento que tengas tiempo, porque tú ya deberías saber qué es lo que te vas a comer durante el día. Entonces es mucho más fácil y mucho más provechoso registrar antes de comer que registrar después de comer, porque si te das cuenta, vas a registrar después de comer, te vas a dar cuenta de que como invas de la cuenta no llegué a mis macros y ya va a ser demasiado tarde. Vámonos a ir entonces a la parte donde dice profile and targets. En este siguiente espacio que se llama perfil y objetivos, lo que van a hacer es un resumen de todos los datos que pusiste en tu registro para sacar tu porcentaje de grasa corporal. Eso es un cálculo que se hace automáticamente con una ecuación que en este momento no nos importa. Basándose en tu peso y en tu altura y entonces te sacan el índice de masa corporal, tu porcentaje de grasa. Aquí en esta parte donde dice energía consumida, lo que quieren hacer es calcular más o menos cuántas calorías quemas tú diariamente. Para eso entonces van a preguntarte tu nivel de actividad. Si tú lo que quieres es perder grasa, yo te aconsejo que siempre marques sedentario. Es un poco confuso porque muchas veces uno piensa que uno está haciendo un montón de actividades durante el día. Realmente es muy difícil, para uno es realmente muy difícil estimar si realmente yo soy más o menos activa o moderadamente activa o muy activa o qué sé yo. La mayoría de las personas sobreestiman la cantidad de actividad que hacen durante el día. Para que tengas un punto de referencia muy activo, sería una persona que es como un instructor de CrossFit que trabaja todo el día en un gimnasio moviéndose, levantando cosas, mejor dicho, o labor física como gente que trabaja en obras de construcción y que no paran en todo el día. Eso sería muy activo. Pero lo dicho, si lo que tú estás esperando es perder grasa corporal, yo te aconsejo que siempre marques sedentario. Ahora, en esta última opción, te preguntan que si tienes algún aparato que te mida la actividad física, que si quieres reemplazar este cálculo por la información de tu aparato, yo te aconsejo que no lo hagas, no lo hagas. No mezcles la una cosa con la otra, porque así vas a tener mejor resultado si no mezclas la una con la otra. Más adelante te dice... Ahora aquí te está preguntando que si quieres que te descuente las calorías que ya quemaste a tu cálculo diario de calorías. Y yo te aconsejo que no. ¿Por qué? Porque si no te vas a terminar comiendo todas las calorías que gastas. Y eso no tiene ningún sentido. Yo no incluyo ejercicios y tampoco incluyo el efecto térmico de la comida. Yo prefiero que eso sea una hermosa sorpresa al final con los resultados que tengo. Entonces, si quieres saber qué es el efecto térmico de la comida y por qué repercute en el número de calorías que se queman en el día, hazme una pregunta en los comentarios y voy a estar muy contenta de responderla en otro video. Ahora, otra vez, si estás trabajando con un entrenador y tu entrenador te dio un número fijo de calorías al que deberías apuntar, este es el momento de utilizar esta opción. Entonces, yo nunca trabajo con Weight Goal, o sea, con un objetivo de peso, porque eso no sabemos cómo va tampoco. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a poner, si quieres, el número de calorías que te dio tu entrenador. Cuando pases a la parte de macronutrientes, lo que vamos a hacer es que aquí vamos a poner Fixed Values, porque si estás trabajando con tu entrenador, o sea, conmigo, yo te voy a decir exactamente cuántos gramos de proteína, cuántos gramos de carbohidratos y cuántos gramos de grasa vas a tener en el día. Yo prefiero trabajar con gramos que con calorías. Entonces, digamos, digamos que yo te puse, no sé, digamos, voy a poner mis macros en este momento, que son, voy a hacer un cálculo ordinario aquí, así, perfecto, digamos que de grasita vamos a poner, vamos a ser más generosos con las grasitas de 60 gramos de grasa. Ok, entonces, aquí entonces puedo poner mis macros tal como me los dio mi entrenador. Ella, en la aplicación muy bonita, me hace el cálculo de cuántas calorías son por cada cosa. Muy bien. Y ahora, aquí en donde te dice rastreo de carbohidratos, aquí en esta parte donde dice Net Carbs, podrías poner Total Carbs. ¿Por qué vamos a elegir Net Carbs? Porque los Net Carbs te van a descontar la fibra de los vegetales, de los vegetales que te vas a comer. Entonces, eso siempre es una buena idea, porque como la dieta que vamos a estar siguiendo es de alimentos muy enteros y poco procesados, no es necesario contar todo el carbohidrato total. En la parte, aquí solamente para que veas todo lo completo, que es esta aplicación, que es preciosa, te vas a dar cuenta todas las posibilidades de registro que tiene. Están las en general, que son el alcohol, yo no lo toco normalmente porque no consumo alcohol, pero pues si quieres registrar tu consumo de alcohol, adelante. Aquí están todos tus objetivos de vitaminas, cada vitamina te la explican, te dicen cuál es la movida, todo eso. Están todos ahora los minerales, tus carbohidratos, o sea, fibra, almidones, azúcares, salud, los productos, etc. Lípidos, las grasitas y tu proteína, o sea, los aminoácidos que te dan aquí la... Es muy, muy, muy detallada esta aplicación. Entonces, una vez has terminado esto, vámonos a ir al siguiente apartado, que es el diario. Aquí es donde va a pasar toda la acción de tu día. Entonces, si tú te das cuenta, aquí vas a tener un resumen de toda la energía gastada y por gastar, y aquí tienes tus objetivos de macronutrientes. Esta parte de aquí, la parte de la energía, no nos va a interesar tanto, si estás trabajando conmigo, ¿no? No nos va a interesar tanto. Esto sucede por sí solo si nos concentramos aquí. Aquí es donde nos vamos a concentrar. Si estás trabajando con tu celular, lo más probable es que esta información te salga o esto o esto en la parte de arriba de la pantalla y si te sale esta parte. Resumen de energía, lo que vas a hacer es que vas a barrer con el dedito hasta que te salga esta pantallita de acá, esta sección de aquí. Entonces, aquí en esta sección te va a aparecer exactamente de qué se compone tu comida. Entonces, digamos que voy a meter mi desayuno, ¿ok? Entonces, son las 7 de la mañana, me mandó mi notificación de que tengo que meter mi comida, entonces voy a escribir mi desayuno. Y para hacer eso, entonces me voy a ir para aquí donde dice food, o sea comida, que está la manzanita con más. Ahora, esto tiene una base de datos gigantesca. Si pones comida en español, de pronto te va a salir algo así. Es posible que te salga alguna opción, sin embargo, yo te aconsejo que aproveches la oportunidad para practicar tu inglés y que empieces a hacerlo en inglés porque los datos son más confiables así. Entonces, ¿qué voy a comer de desayuno? Yo en mi desayuno normalmente me como un par de huevitos. Entonces, ¿qué me pongo? Huevo, ¿cierto? Yo prefiero los huevos cocinados. Entonces, voy a poner aquí huevo cocinado. Aquí está también la opción de poner solamente clases de huevo. Aquí está, qué sé yo, si te da por comerte un huevo crudo, cosa que no creo que sea buena idea. Pero entonces, ¿qué tamaño tiene mis huevos? Mis huevos son medianos, ¿no? Entonces, voy a dejarlo aquí. Si tengo los huevos pequeños, entonces voy a decir que son aquí. Small. Si mis huevos son gigantes, entonces voy a decir son jumbo, qué sé yo. Entonces, como en mi caso, mis huevos son medianos. Entonces, voy a dejarlo en medium. ¿Cuántos huevos? Vamos a hacer una pequeña demostración de que a veces la gente me dice, uy, pero yo como un montón de proteína al desayuno. Yo me como dos huevos. Entonces, pongámonos los dos huevos a ver qué es qué. Entonces, aquí me está diciendo que dos huevos son apenas 11 gramitos de proteína, son 9 gramitos de grasa y no tienen prácticamente nada de carbohidratos, tienen un gramito de carbohidratos. Apuesto a que no sabías eso, que los huevos son más que todo grasita. Es muy importante consumir huevos, pero de proteína no te están aportando mucho, pero igual yo lo voy a poner aquí en mi diario y cuando hago eso, ya me aparecen mis huevitos aquí, en este espacio. Ahora, ¿solamente los huevitos? No. Vamos ahora a irnos por la parte de real proteína, que yo normalmente desayuno con pechuguita de pollo. Entonces, mi pechuguita de pollo, como se dice pollo, chicken, yes, pollito chicken. Entonces, chicken, ¿cierto? Aquí está. Chicken breast, skinless. Si yo ya tengo la pechuga cocinada, como es la mayoría de mi, como es mi caso, entonces voy a poner esto así. Si tengo la pechuga cruda, voy a ponerla chicken breast, boneless, o sea, sin hueso, sin piel y cruda, ¿ok? Digamos que la mía es cruda hoy. No es que me la vaya a comer cruda, es que hay que mejor pesarla antes de cocinarla, porque eso le cambia los valores. Entonces, ¿de qué tamaño es mi pechuga? Normalmente, porque yo ya tengo práctica y no tengo que mirar en este momento cuánto vale la, cuánto pesa la pechuga, mis pechugas son más o menos de, mis pechugas son de 150 gramos. Entonces, 150 gramos. Si te das cuenta, la proteína de la pechuga de pollo, de 150 gramos de pechuga de pollo, me está dando 33 gramos de proteína. Eso ya tiene mucha mejor cara en materia de proteína, no tiene nada de carbohidratos, tiene solamente un poquitín de grasa. Entonces, vamos a sumarla a nuestro diario. Y si te das cuenta, la suma de mis huevos y la pechuga ya me está dando los valores aquí de cuánto debería yo consumir. Mira todo lo que tengo todavía de proteína. Entonces, ¿qué pasa con el consumo de los días? Digamos que yo digo, listo, solamente me comí un huevo, un par de huevos y me comí una pechuga. Ya, pero ¿y la grasa para cocinar la pechuga? Ajá. Entonces, la grasa también tenemos que incluirla. ¿Y cómo incluyo yo mi grasa para cocinar? Eso depende de la modalidad de grasa que tengas, pero también vas a tener que contarla y también vas a tener que pesarla al principio porque es importante saber cuánta grasa estás consumiendo en el día. Entonces, en mi caso, yo tengo... A mí me gusta cocinar mis huevos con ghee, que es mantequilla purificada. Yo todos los días utilizo exactamente la misma cantidad de ghee. Entonces, yo ya sé exactamente cuánto es que consumo. Una cucharada entera es una grosería, pero igual aquí tú puedes ver una cuchara entera o una cucharita, una cucharadita. Yo te recomiendo que esa también la peces. Hay que pesarla. Mis cucharaditas, o sea, mi cantidad de aceite de ghee que utilizo yo, yo la pongo en gramos. Entonces, ¿cuántos gramos son? Son tres gramos. La he medido 500 veces. Yo ya sé más o menos cuánto, cómo se ven los tres gramos. Como ves, es prácticamente todo grasa. Y lo sumamos al diario. Entonces, ya se me empieza a mover un poquito más la parte de la grasa, que es importante tener registro de eso. Entonces, así es como llegas desde el principio de abrir la aplicación, registrarte en la aplicación, abrir una cuenta y finalmente empezar a llevar registro de lo que te vas a comer. No de lo que te comiste, sino de lo que te vas a comer. Entonces, a medida que vaya siguiendo mi día, yo voy a pesar, registrar, pesar, registrar. Si va para la boca, va para la aplicación. Entonces, espero que te haya servido esta información. Espero que tengas mucha suerte con tu proceso. Si estás trabajando conmigo, toda esta información igual te la habría yo dicho en secreto, pero pues yo dije, vamos a hacer un video para que le sirvan a otras personas. ¿Ok? Entonces, diviértete mucho con la aplicación. Es súper bonita. Cuéntame si tienes más preguntas en los comentarios. Autorregulado.